¡Suscríbete al canal! 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 Es que aparte traigo uñas Y eso lo hace un poquito más difícil Pero aún así se puede Y se escucha Vamos a intentar así ¡Oh my gosh! ¡Así se siente genial! A ver, vamos a intentar con diferentes dedos ¡Ah! No pude ¡Está genial! ¡Está genial! Ya me quedé así como que Pero bueno, vamos a la mesa Y vamos a intentar los Popping up en la mesa A ver qué tal La verdad es que me están encantando Se escucha el ruidito Y es así como que tan relajante Yo cuando... Sinceramente yo decía ¿Qué es lo divertido de eso? No entiendo Pero ahora que lo estoy haciendo Es como que... ¡Ah! Es como que es muy relativo Realmente Te entretienes Te entretienes Y así como que la mente se te va Te relaja Así como que ya lo entiendo Pero bueno, vamos a la mesa Y vamos a ver Vamos, vamos, vamos Bueno, aquí las tenemos una vez más Como les digo Son de esta parte de plástico Y de esta parte son Así como de goma Todo lo que es las bolitas Son como de goma La parte de afuera es de plástico duro Y los colores están preciosos Como verán Los colores son así como muy neones Son así como marble Que les dicen como marbleizados Que tienen... Creo que se les decía así Pero vean, los colores son así como combinados Pero son muy bonitos Así que bueno Vamos a empezar con el pop-in ¡Está genial! Un poquito levantado Está muy padre ¡Está genial! Ok 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 2 1 2 2 2 3 3 3 Es bastante, bastante relajante Vean, inclusive lo puedo hacer así al revés Vean, las puedo voltear Ok, pues estos fueron los fidget poppers Me encantó en la mesa Se escuchaba el ruido así como que súper relajante Me gustaron mucho los colores, están padrísimos Sé que hay unos de silicona, pero estos en lo personal me gustaron Creo que the popping, o sea lo que es el pop Se escucha bastante fuerte con estos No sé qué tan duraderos sean, pero si quieren luego les digo en los comentarios Si se me llegan a romper, pero creo que, creo que son, creo que sí, sí son duraderos Este, no creo que, que se rompan con mucha facilidad Porque, pues son duritos Entonces creo que están así como que bien Como que el plástico no es como que muy fácil de quebrar este tipo de plástico Entonces creo que sí son duraderos Pero sí, estos son los fidget poppers Creo que están muy padres Si los recomiendo, les digo, estos los encontré en Amazon En la cajita de información, les voy a dejar la información Les voy a dejar los links de donde los compré Y pues creo que valen la pena Creo que están muy, muy padres Así que bueno, pues sin más ni más Aquí me despido Espero que les haya gustado este video Si te ha gustado, déjate de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos